que estén todos conectados y esperando que se encuentren bien desde los diferentes lugares donde se conectan y nos apoyan en estas conferencias virtuales. El día de hoy, como ustedes estuvieron viendo, tenemos el tema integración de las energías renovables en la República Dominicana, desafíos y oportunidades. Como ustedes saben, el sistema de energía tradicional está experimentando una rápida transición debido a la alta penetración de generadores que utilizan fuentes renovables intermitentes como la eólica y la solar, y sobre todo por la alta penetración de dispositivos electrónicos de potencia en la generación, por ejemplo, los convertidores electrónicos y de potencia. Esta conferencia ofrecerá una visión general de los desafíos y oportunidades que se derivan de la integración de las energías renovables en la República Dominicana. Para esta conferencia virtual, yo sé que muchos conocen a nuestro experto invitado porque anteriormente ha estado en otras conferencias virtuales, es incluso de las personas que ha apoyado a Secaciel desde sus inicios en el 2009, formó parte incluso de lo que fue, de lo que es la junta directiva de este Secaciel, pero a modo general y vamos ya centrados en lo que ha sido su carrera profesional, me permito presentarles al experto invitado el día de hoy. Augusto César Bello es ingeniero mecánico electricista mención eléctrica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con un diplomado de métodos estadísticos de la Universidad Católica de Santo Domingo, diplomado en formulación y evaluación de proyectos del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, maestría en regulación económica de la industria eléctrica de la Universidad Pontificia de Comillas y el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Cuenta con más de 18 años de carrera profesional, donde podemos comentar que trabajó seis años en el organismo coordinador del sistema eléctrico interconectado de la República Dominicana, específicamente en la gerencia comercial. Tres años como gerente de compra de energía de la empresa distribuidora de electricidad del Este. Durante dos años fue representante titular del bloque de distribución ante el Consejo de Coordinación del Organismo Coordinador por dos periodos consecutivos. Durante nueve años fue director de compra de energía y regulación de la empresa distribuidora de electricidad del Este. Actualmente es asesor energético privado de la empresa ANA Business Intelligence Group, donde hace asesorías al mercado eléctrico mayorista, mercado eléctrico minorista y hace asesorías a proyectos energéticos en generación térmica y renovables. Le damos la bienvenida a Augusto Bello, nuestro experto invitado el día de hoy. Augusto, buenos días, bienvenido. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer, como siempre, al SECACIER por darme la oportunidad de poder presentar esta charla el día de hoy, al igual que las demás charlas anteriores. También quiero agradecer a todo el público que está conectado el día de hoy, que en una jornada normal de trabajo ha sacado de su tiempo para escucharme el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, ya Larisa hizo una excelente introducción en lo que respecta a la charla de hoy, la integración de las energías renovables en la República Dominicana. Vamos a hablar también de los desafíos y las oportunidades básicamente que se tienen por esa alta integración que se tiene actualmente y se tendrá en la República Dominicana. Bueno, inicialmente voy a partir con una breve introducción para primero explicar las bondades que tiene la República Dominicana, que esas bondades se traducen en un incremento de energía, porque ustedes saben que los países en vía de desarrollo como el nuestro, a medida que se van desarrollando, tienden a consumir más energía. Entonces, por eso que siempre hago este preámbulo, porque todavía el país sigue en desarrollo y por ende se va a necesitar una mayor cantidad de energía. En este sentido, la charla va enfocada básicamente a apoyar esa penetración de las energías renovables. Básicamente va dirigida a todas las autoridades en general y no solamente de la República Dominicana, porque vamos a tocar muchos conceptos de diferentes países y estos conceptos que vamos a ver aquí no son nada nuevos. Sí son recientes, muchos de ellos son bastante recientes, porque en muchos de los países la acogida de las energías renovables ha sido exponencial y ya han experimentado los problemas que les presentaremos ahora. Entonces, iniciando, la República Dominicana tiene un lugar, está ubicada en un lugar muy estratégico en el Caribe, básicamente para el fomento del comercio y las exportaciones. La República Dominicana ha ido desarrollando su parque vehicular y un parque vehicular que también consume electricidad, como es el metro. La República Dominicano también cuenta con excelentes playas, también somos amantes del béisbol, también tenemos buenos parques, canchas de tenis, también tenemos puertos, etcétera. Y también la República Dominicana cuenta con el pico más alto del Caribe, con una altura de 3,087 metros, que esto lógicamente atrae mucho más el turismo y por ende un incremento del consumo de electricidad. También la República Dominicana cuenta con ocho aeropuertos internacionales, cuenta con cinco destinos de cruceros, 12 puertos de carga, 19 mil kilómetros de carreteras y caminos, 69 parques industriales de zonas francas, que es algo que también los parques de zonas francas son agresivos en el consumo de energía eléctrica y por ende también contribuyen con el desarrollo del país. La República Dominicana, su economía está basada básicamente o de manera intensiva en las exportaciones debido a la zona libre de comercio, a esas zonas francas que le mencionamos y también al sector turístico. Entonces, la superficie de la República Dominicana son 48,442 kilómetros cuadrados. La moneda es el peso, la tasa actual son 54 pesos por cada dólar. El índice de desarrollo humano de la República Dominicana es medio alto, o sea 0.76. Tenemos alrededor de 11 millones de habitantes, según el último censo que se hizo. Tenemos una esperanza de vida de 74.47 años promedio entre femeninos y masculinos. El Producto Interno Bruto del 2021 fue de 80 mil millones de dólares. El Producto Interno Bruto per cápita fue de 7 mil 306 dólares por año y tenemos una tasa de crecimiento que ronda el 5%. Entonces, como le decía, el sector turístico lógicamente es la mayor fuente de riqueza y divisas de la República Dominicana. Tenemos una capacidad de más de 70 mil habitaciones, 32 campos de golf, más de 200 playas y contamos con más de 500 kilómetros de playas. Le hago ese preámbulo porque, como le decía anteriormente, todo esto hace que la República Dominicana sea un atractivo turístico, está en vía de desarrollo y, por ende, se incrementa bastante el consumo de energía eléctrica. Entonces, podemos ver acá que desde el año 2001, los datos, las barras más oscuras, azul oscuras, son datos reales que hemos tenido hasta el 2021, el 2022 según estimado y así sucesivamente hasta el 2026. Pero lo que quiero rescatar de esta gráfica es que pueden ver que el crecimiento del consumo o la evaluación de la demanda de energía eléctrica en República Dominicana va siempre de forma ascendente. Eso es importante indicarlo porque luego de que muchos países firmaron el Acuerdo de París, que luego fue el COP21, luego el COP25, han tratado de introducir o cambiar el ámbito de consumo de la población. Entonces, en algunos países, el incremento de la demanda no es de manera creciente, sino que se ha mantenido prácticamente estable, lógicamente, porque han introducido muchos equipos de eficiencia energética. Por ejemplo, todavía acá en República Dominicana se siguen utilizando, principalmente en los barrios carenciados, esos bombillos que le llaman bombillos incandescentes que demandan hasta 100, 120 vatios, donde en la actualidad un bombillo de 7, 9 vatios te hace el mismo trabajo, pero tienen costos diferentes. Entonces, como tenemos todavía un gran hurto de energía en República Dominicana, lamentablemente esa población sigue utilizando ese tipo de equipos, al igual que estufas eléctricas, etc. Entonces, eso contribuye a que el incremento de la demanda sea todavía más alto. Entonces, acá podemos ver una gráfica donde hemos graficado la correlación que existe entre el Producto Interno Bruto y los retiros totales del CENI en la República Dominicana. Pueden ver que hay una correlación entre el Producto Interno Bruto y la demanda de energía. Disculpame, Larisa. Veo que se quitó la presentación. ¿Puedes volver a compartir, Augusto? Sí. ¿Se confirma? Ahí cargó. Perfecto. Bien, continuamos. Entonces, vemos que existe una correlación de un 49.8%. Esa correlación, lógicamente, puede ser más alta, pero en la República Dominicana, la zona que se explota mayor, que tiene aloja más turistas y aporta más al turismo, no está interconectada al CENI. Esta es la demanda, los retiros totales de la demanda que está conectada al CENI. Entonces, por ejemplo, el área de Punta Cana se suple de manera independiente, aporta, lógicamente, al Producto Interno Bruto, pero, sin embargo, no a estos retiros de energía, que por eso es que la correlación, a pesar de que es un 50%, si estuviera interconectado al CENI, lógicamente que fuera mucho más alta. Entonces, acá pueden ver la variación de la potencia de Punta en relación al año anterior. Le voy a explicar por qué le pongo este gráfico. Esto es para hacer, por ejemplo, la comparación con lo que ocurrió luego de la pandemia. Como pueden ver acá, la demanda en el 2004 bajó, bajó, o sea, decreció un 2.8%. Y eso, básicamente, por la crisis que hubo en el año 2003. Como estamos indicando que es la variación de la potencia de Punta en relación al año anterior, entonces, por eso el efecto se ve en el 2004. Esa crisis financiera del 2003 fue debido a la quiebra de bancos como Baninter, Bancrédito y Banco Mercantil, que, lógicamente, provocó una recesión económica en la República Dominicana, provocando que la demanda tenga ese decrecimiento de 2.8%. Entonces, lo mismo ocurrió en el año 2009 con la crisis mundial del 2008, que tuvo un impacto negativo en la República Dominicana, provocando una recesión económica en toda la nación. Entonces, por eso también la demanda decrece un 9.4%. En el 2014 también decrece un 8%, pero fue básicamente porque el 8 de octubre del 2013 se desconecta la Falcon Bridge, que en ese momento quiebra, y también se desconecta PBDC. PBDC es la Barrigol, una minera que es intensiva en consumo de energía. Se desconecta del CENI. En ese momento estaba demandando aproximadamente 160 megavatios. Se desconecta del CENI, junto con los 75 que demandaba Falcon en ese momento, y por eso es que la demanda entonces decrece, porque la Barrigol y PBDC instala su propia planta, que es Quisqueya 1, y le suple toda su generación. Y el excedente entonces es que lo colocan en el CENI. Entonces, por eso fue que en el 2014 se ve ese decrecimiento, y ya luego entonces, si vemos lo que ocurrió luego de la pandemia, que se supone que con la pandemia, que fue en el 2020, pensábamos que iba a haber un impacto negativo en el año 2021, quizás alguna recesión económica igual, pero sin embargo, la demanda creció un 17% con respecto al 2020. Entonces, acá podemos ver la composición de los retiros de la República Dominicana. Pueden ver acá los datos 2019 y 2020 son datos reales. Igual, el 2021, algunos datos estimados, pero la mayoría son datos también de lo que ocurrió en el 2021. Pero pueden ver que los retiros totales ascienden en el 2021 a 21, 1,292 giga. Entonces, si lo proyectamos al 2026, tendríamos unos 27,078 gigavatios hora. Entonces, de acá podemos ver, si nos centramos en el 2021, que la demanda de los usuarios no regulados, que son los grandes clientes que tiene la República Dominicana, o los grandes usuarios que demandan una potencia mayor o igual a un mega, demandan 2,000 gigavatios hora en el 2021. Las distribuidoras demandaron 16,425 gigavatios horas. Y pueden ver aquí la composición de las pérdidas totales en el SEM. Entonces, también pueden ver que el crecimiento de la demanda pasamos en el 2019 con respecto al 2018, aunque subió un 10 por ciento. Luego, en el 2020, un 6,5 por ciento. En el 2021, un 17 por ciento. Ya en lo adelante, se hicieron unas estimaciones que ronda la demanda de la República Dominicana siempre crece entre un 3 y un 5 de manera, de manera normal, de manera normal. Entonces, también pueden ver aquí, según los datos del crecimiento del Producto Interno Bruto, que se proyecta que seguirá creciendo un 5 por ciento hasta el 2026, según las fuentes tomadas del marco macroeconómico del MEPI. Entonces, ya esa fue una breve introducción para simplemente mostrar que el tema del turismo impacta en el crecimiento de la demanda y que la demanda de la República Dominicana tiene un crecimiento exponencial. Entonces, ahora ya entrando en materia, vemos acá en este gráfico que la demanda, por ejemplo, a nivel mundial siempre era provista por biocombustible, o sea, a través de leña, a través de leña. Sin embargo, ya en los años 1900, entra ya de manera agresiva lo que es el carbón y empieza a desplazar ese biocombustible. Entonces, lo que quiero rescatar de este gráfico es que todavía, todavía, las renovables a nivel mundial nos queda todavía un largo camino pendiente. ¿Por qué? Porque en pleno, en la actualidad, nosotros apenas de energías renovables modernas, cuando hablo modernas, son las de vientos, biomasa, solar y geotermia, apenas a nivel mundial se llega al 7 por ciento. Lógicamente, los países que incluyen dentro de toda su renovable la hidro, entonces, ese valor llegaría a un 23 por ciento. Pero el detalle es que todavía el 76 por ciento proviene a través de combustibles fósiles. O sea, todavía nos queda un largo camino pendiente. Entonces, el marco normativo en la República Dominicana, podemos indicar que es un marco normativo adecuado. ¿Por qué? Porque parte de una estrategia nacional de desarrollo que se proyecta hacia el año 2030, tenemos una ley general de electricidad, la 125.01, con su reglamento, una ley de incentivos a las energías renovables del año 2007, tenemos una ley de incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional o vehículos eléctricos, una ley de medio ambiente, una ley de hidrocarburos, todos sus reglamentos. Pero, sin embargo, como pueden ver, las fechas de estas leyes datan del año 2000, año 2001, año 2007. Son ya leyes que ameritan que se le hagan modificaciones. ¿Por qué? Porque la tecnología ha evolucionado de manera exponencial. Y, por ende, no es que las leyes necesariamente siempre tienen que caerle atrás todo el tiempo a la tecnología cada vez que haya un cambio, porque para eso existen las resoluciones. Pero, sin embargo, como estas leyes son tan viejas, ameritan, ameritan de manera profunda que se le hagan, que se adecúen, que se le hagan cambios. Por ejemplo, la ley general de electricidad, solamente en su artículo 112, es que habla de energías renovables. En ningún otro artículo habla de energías renovables. Entonces, sí amerita que se le hagan cambios. Y dentro de esos cambios, vamos a mencionar algunos durante esta presentación. Entonces, si nos vamos a la ley 5707, podemos ver que los límites de potencia a ser instalada bajo el régimen especial para sus diferentes tecnologías. Por ejemplo, para los parques eólicos, se pueden instalar parques que no superen los 50 megavatios. Para las centrales, mini centrales hidroeléctricas, se pueden instalar capacidad que no superen los 5 megas. Si se instalan esa capacidad, no requieren concesión. Entonces, para las instalaciones solares fotovoltaicas, se pueden instalar de cualquier potencia. Para las termosolares, que ya son instalaciones mucho más grandes, pueden llegar hasta 120 megavatios la potencia. Y ya para las de biomasa, se pueden instalar con un mínimo de 50%. Eso básicamente se modifica mediante la ley 115-2015, en el año 2015, en su artículo 5, donde se colocan, por ejemplo, hasta 100 megavatios, los incentivos fiscales para este tipo de tecnologías. Entonces, en 27 de septiembre del año 2021, se emite un decreto donde se modifica básicamente el artículo 64, 65 y 66. Pero básicamente el artículo 65, que era el que establecía que los PPA se iban a firmar con la antigua CDE. Como ya la CDE no existe, entonces se procede, se modifica ese artículo, se emite el decreto 608-2021, donde los titulares de la empresa generadora de energía renovable podrán suscribir contratos de energía renovable con las empresas distribuidoras de manera directa. Eso es muy importante que se sepa. Entonces, acá podemos ver la recomendación de precios y retribución aplicable a las instalaciones de fuentes de energía renovable de República Dominicana. Como pueden ver, en abril del año 2022, se emite la última resolución de la Comisión Nacional de Energía, la 036-2022, que es donde se hace la recomendación de precios bajo los cuales se podrían firmar esos PPA. También, luego, el 30 de junio del año 2022, la superintendencia, entonces, emite otra resolución donde determina la retribución a aplicar a esas instalaciones que utilizan fuentes de energía renovable. Entonces, te dirán, ¿por qué entonces hay dos resoluciones para el mismo fin? Lo que pasa es que el mismo decreto, aquí, en el siguiente gráfico, pueden ver la comparación entre los precios de la superintendencia de electricidad y los precios de la CNE por cada tipo de zona. Aquí lo tenemos. Estos datos, esta información, luego la presentación al que lo requiera se le suministraría para que tenga la información. Pero lo que quiero rescatar de aquí era lo que le decía. Se emiten 12 resoluciones de precio. Pero el decreto, en su artículo D, indica, del artículo 65, que la retribución a ser recibida de acuerdo al esquema establecido por la Comisión Nacional de Energía y la superintendencia de electricidad. O sea, el mismo decreto indica que da esa viabilidad de esos dos precios. Entonces, de ahí es que surge también que la superintendencia emita esa nueva resolución. Entonces, ya como vamos a ver en lo adelante, esta integración de electricidad renovable ha generado muchos incentivos. Hemos tenido más de 182 millones de dólares de incentivos. ¿Cuáles son esos incentivos que indica la ley 5707? La exención de impuestos de importación que se exonera el 100% de equipos y maquinarias importadas. También la exención del ITEVS que se exonera el 100% de equipos y maquinarias. También el crédito fiscal que para, por ejemplo, los clientes de medición neta se le exonera o se le retribuye, se le devuelve un 40% de la inversión que hacen en equipos y maquinarias. Entiéndase, cuando digo equipo y maquinarias, es principalmente los inversores y los módulos de paneles solares, los molinos eólicos y ese tipo de maquinarias. Entonces, básicamente, esos son los incentivos que se han otorgado a través de la ley de incentivos de la ley 5707. Había otro incentivo que se daba ya a escala comercial que culminó en el año 2020. Básicamente. Acá podemos ver el recurso o el potencial de recurso solar que tiene la República Dominicana. El potencial de radiación en la República Dominicana, como pueden ver en este gráfico que está a la derecha, es muy bueno. En algunos lugares tenemos recursos que superan hasta 6 kilovatios hora metro cuadrado por día. Eso es, estamos hablando de más de 1500 a 2000 horas pico equivalentes. Eso es un potencial sumamente bueno. Entonces, cuando le digo que es sumamente bueno, lo tenemos que comparar con algo. Entonces, acá lo estamos comparando con el nivel de radiación solar a nivel mundial. A nivel mundial, el nivel de radiación solar más alto es 6.9. Quiere decir que la República Dominicana está en la franja más alta de radiación solar que puede aprovechar para la instalación de paneles solares. Entonces, eso es muy bueno que se sepa porque todavía tenemos un excelente potencial para seguir incrementando las energías renovables a pesar ya de la alta penetración que tenemos hoy día. También, tenemos un excelente potencial de recursos eólicos onshore. O sea, onshore que son en tierra porque en la próxima lámina le vamos a mostrar un estudio del Banco Mundial que es donde se hace offshore. Entonces, en cuanto al recurso eólico se han identificado más de 80 lugares en República Dominicana donde existe una alta capacidad de producción de electricidad a través de molinos eólicos. Entonces, el Banco Mundial en el año 2020 hizo un estudio donde en el Caribe donde mostró el potencial que hay en las islas del Caribe de la energía eólica offshore. Como pueden ver acá que se pueden instalar en República Dominicana todavía no no tenemos el primer parque con esa tecnología pero tengo entendido que hay una empresa que ha tenido varios acercamientos porque está interesado en instalar un parque eólico offshore. Entonces, ahora hablaremos del corazón de la de esta presentación es la integración y la estabilidad del sistema debido a la alta penetración de las energías renovables. Entonces, en la República Dominicana se han hecho diferentes estudios e incluso tesis de algunos alumnos como fue la de la Universidad de Comillas el señor Cisfredo Alexis que hizo una tesis justamente para la determinación de los índices de penetración de las energías renovables principalmente las eólicas en República Dominicana. También la Universidad de Chile hizo un estudio de penetración de las energías renovables en República Dominicana y así como también la GIZ hizo un estudio pero ya para la a nivel de distribución principalmente para la medición neta y también la empresa IRENA que es la Agencia Internacional de Energías Renovables hizo un estudio de penetración donde indicaba que en la República Dominicana en el año 2030 podría llegar hasta una energía de energía de fuentes es renovable de un 45% y una potencia de un 65% pero en el mismo estudio indica todos los parámetros que se deben ir modificando en la República Dominicana para lograr esa incorporación. Hasta el momento lamentablemente no se han ido incorporando si están en estudio están en evaluación muchos de los parámetros que vamos a mostrar ahora a continuación pero uno de los factores principales y el motivo de la presentación es justamente para que los países sepan que si se puede incorporar hasta el 100% hay países que tienen hasta el 140% los países que exportan han operado con fuentes renovables ahora se tienen que hacer un sinnúmero de adecuaciones en la red y en el sistema eléctrico de potencia para que eso sea posible y son de las cosas que vamos a ver durante la charla entonces Irena en el año 2020 octubre 2020 en su sesión 5 del estudio habla justamente de los países con altas cuotas de energías renovables y da todas las recomendaciones para superar esas restricciones técnicas y esos desafíos entonces una mayor integración de energías renovables que provoca inestabilidad en el sistema y lo vamos a ver bien en detalle entonces como ustedes sabrán la estabilidad es algo fundamental para el correcto funcionamiento del sistema en el año 2003 2003 como ustedes sabrán Prava Kundor y otros científicos el difunto Prava Kundor que ya murió y otros científicos clasificaron lo que son la la todas las fases de estabilidad del sistema eléctrico de potencia en este caso definieron tres que fue la estabilidad del ángulo la estabilidad de la frecuencia y la estabilidad del voltaje acá en la gráfica de la derecha vemos que hay dos más que la vamos a mencionar más adelante que surgen básicamente si ven esta gráfica es el sistema eléctrico convencional en ese momento 2003 2004 y quizás hasta inicio del año 2019 2020 que era básicamente se componía con centrales de generación que aportaban mucha energía al sistema sin embargo el sistema eléctrico de manera global ya ha cambiado ha cambiado porque ha introducido mucha electrónica de potencia y por eso se ve este gráfico que está a la derecha entonces es posible que un país pueda llegar al 100% de que su energía sea renovable claro que sí por ejemplo Suecia Irene hizo un estudio donde le indica cómo Suecia puede llegar al 100% de sus energías renovables y también Irlanda en el año 2017 llegó a un 60% Dinamarca Dinamarca que es muy importante que sepan pudo lograr un 140% de su generación basada en esos convertidores digo convertidores porque estamos hablando de que los sistemas eólicos igual que los fotovoltaicos tienen mucha electrónica de potencia y lo que lo que tienen son convertidores es como por ejemplo los módulos de paneles solares van a un inversor que el inversor es pura electrónica de potencia entonces ustedes dirán bueno como Dinamarca logró el 140% lo que pasa es como Dinamarca está interconectada a otros países suplió el 100% de su demanda con renovables y exporta el resto entonces Australia llegó a un 119% también está interconectado a otros países en el 2016 Portugal 105% es decir que si es posible hay muchos países que han logrado superar ese 100% de energías renovables y hay bastantes estudios bastante papers que hablan sobre eso entonces seguimos con las definiciones de estabilidad en abril del año 2020 como pueden ver acá era algo que se estaba trabajando desde el año 2016 donde un grupo de trabajos volvió a examinar las definiciones clásicas de estabilidad de un sistema como vimos la estabilidad del ángulo la frecuencia y el voltaje ya entonces ese grupo de trabajo emitió un reporte técnico el PSTR77 en abril del 2020 donde define dos formas nuevas de inestabilidad básicamente la introduce dos nuevas formas de inestabilidad que son la converted driving stability o la estabilidad impulsada por convertidores porque lógicamente como le explicaba que ya el sistema eléctrico no se compone solamente de máquinas rodantes sino también de generación que utilizan agresivamente la electrónica de potencia compuesta por convertidores y la segunda forma de inestabilidad que surge en el año 2020 es la resonancia stability o la estabilidad de resonancia básicamente esos son dos nuevos conceptos que si ustedes buscan ese reporte técnico de la IEEE pueden ver a profundidad todo lo que han provocado esa esa penetración alta penetración de las energías renovables a nivel mundial entonces una mayor integración de energía renovable que conlleva necesidades y desafíos entonces dentro de las necesidades tenemos la necesidad de expansión de la red lógicamente principalmente acá en República Dominicana que se está trabajando arduamente en ese tema porque ahora mismo tenemos muchas concesiones definitivas y provisionales que no pueden inyectar o no pueden comenzar su construcción básicamente porque tenemos necesidad en la expansión de la red también tenemos necesidad en la regulación de frecuencia que vamos a ver en detalle porque una alta penetración de renovables provoca la inestabilidad del voltaje y la inestabilidad de la frecuencia también tenemos la necesidad de ingreso de nuevas tecnologías se reduce también la inercia cuando usted incorpora más energía de fuentes renovables en tiendas eólicas fotovoltaicas esas centrales no proveen inercia al sistema al contrario van reduciendo la inercia al sistema porque van desplazando máquinas sincrónicas que sí aportan inercia al sistema entonces dentro de los desafíos se tiene las el incremento o la revisión de las estrategias operacionales básicamente los criterios en República Dominicana que se utiliza mucho el criterio N-1 ya es un criterio que en su momento en muchos países funciona perfectamente pero requiere revisión al igual que incorporar nuevas tecnologías como son los FACS o los SBC que vamos a ver en detalle refuerzos en la red las interconexiones entre para la incorporación de las energías renovables es muy importante que se evalúen las interconexiones que hay con otros países por ejemplo acá en República Dominicana el Banco Mundial hizo un estudio donde indica que pudiéramos conectarnos por dos rutas hacia Puerto Rico entonces eso fortalecería mucho más la inercia de ambos países también el tema de las baterías es algo uno de los desafíos que tenemos hoy día en República Dominicana y hay otros conceptos que son muy interesantes que ya se están utilizando en muchos países que es la incorporación de plantas virtuales y la inercia sintética que eso lo vamos a ver en detalle entonces ya resumen como le decía revisión de las estrategias operacionales o criterio N-1 N-1 es que en República Dominicana usted siempre va que van a ir dos líneas de alta tensión en paralelo van hacia el mismo lugar pero esas líneas se operan a un 50% de su capacidad cada una porque si una de las líneas falla la otra puede tomar el 100% de la carga sin ningún problema ese es el criterio N-1 pero si usted introduce tecnologías como FAT SBC puede operar esas líneas a una potencia más alta con un nivel de confiabilidad alto sin la necesidad de limitarla solamente al 50% entonces también se tiene que incorporar una mayor cantidad de PMUs porque son poderosas herramientas que se utilizan para el diagnóstico y evitar fallas catastróficas en la red de transmisión también el uso de Dynamic Life Rating que es una tecnología que aprovecha la capacidad de los conductores incrementó incrementando sustancialmente su capacidad de transferencia pero todo eso es tecnología que hay que introducir en la red vamos a ver una gráfica de cada uno de los principales de los conceptos que estamos mencionando para que vean donde se coloca también como le decía es necesario que los servicios auxiliares se hagan en República Dominicana con tecnología o sea no podemos hoy día deslastrar carga o que se active el load shedding o que actúe el EDAC desconexión automática de carga que tenemos hoy día mil megavatios disponible para eso que si hay una caída brusca de la frecuencia entonces lo que se hace es que se desconecta toda esa carga hoy día con los sistemas complementarios de baterías eso se puede lograr sin la necesidad de afectar al usuario también se puede evaluar lo que son las centrales de bombeo y la implementación de la tecnología de almacenamiento que no solamente son las baterías electroquímicas sino también que existen lo que le llaman los volantes de inercia y otros equipamientos entonces miren acá una foto de lo que serían los PMU o la unidad de medición fasorial o de singrofasores acá pueden ver lo que es el Dynamic Light Rating que se coloca en la línea y ya a través de tecnología usted puede sabe de manera instantánea realmente qué está pasando con esa línea y en base a eso lo enlaza con otros sistemas de control que pueden tomar acciones de manera automática entonces también acá vemos la foto de los fax y los SBC que vamos a ver unas láminas para detallar lo que son cada uno de ellos entonces acá simplemente le quiero como le hablé anteriormente de que la normativa requiere algunas modificaciones si hoy día una empresa instala baterías como como servicio auxiliar para la compensación de regulación de frecuencia hoy día no se tiene la manera de cómo ese servicio se va a remunerar entonces si tomamos el artículo 406 o el 407 que es donde hablan en el reglamento de aplicación de la ley general de electricidad 125.01 el mecanismo de compensación de este tipo de servicios pero para centrales térmicas si lo queremos aplicar la misma fórmula a una central que instala almacenamiento entonces es inaplicable porque pueden ver acá que la fórmula aquí dice claramente que la compensación por regulación de frecuencia va a ser la diferencia entre el costo marginal de energía menos el costo variable de la planta más un incentivo de regulación de frecuencia por el margen que se le asigne entonces vamos a ver un ejercicio muy breve si usted entala 10 megavatios de baterías en esa central y utiliza esta misma fórmula lamentablemente no se considerará que existe energía de regulación compensable básicamente por lo mismo que dice este artículo en su último párrafo que si la máquina no fue restringida en el programa de despacho o sea si no mandan que la máquina suba o baje para aportar ese servicio entonces no se va a considerar como energía compensable la que aporte el sistema de baterías entonces por ende la normativa requiere esa modificación como pueden ver acá vamos a suponer que dos generadores están ubicados prácticamente en la barra muy similares instalan 10 megavatios de batería cada uno y tienen costo variable de producción diferentes como pueden ver acuérdense la fórmula costo marginal menos su costo variable si tienen costo variable diferente van a recibir una remuneración diferente sin embargo instalaron cada uno 10 megavatios de batería eso supone que deberían recibir la misma remuneración por quintal en la misma cantidad de megavatios en baterías entonces si aplicamos la fórmula la fórmula a cada uno de los generadores podemos ver que por el simple hecho de que tengan costo variable distinto de producción las plantas a pesar de que instalaron cada una 10 megavatios una va a recibir tres veces una compensación mayor que la otra entonces aquí también se demuestra que ese artículo es inaplicable para las centrales quintal en baterías entonces es muy bueno que esto se sepa porque es necesario que para lograr lo que se quiere en República Dominicana la incorporación de las baterías para la regulación de frecuencia es necesario que se modifiquen esos artículos del reglamento entonces acá en esta gráfica podemos ver lo que es la red eléctrica tradicional es una red eléctrica radial básicamente con poca integración de energías renovables sin embargo la red eléctrica dice futura pero no es una red eléctrica futura es la presente o sea ya la red eléctrica hoy día es así se está compuesta lógicamente por un gran aporte de energía que proviene de fuentes renovables tenemos tenemos una gran variedad de autos eléctricos medición neta ya el consumidor no solamente consume sino es un prosumer que también aporta energía a la red entonces ya por eso tenemos que instalar medidores de doble vía los esquemas de protecciones de los sistemas eléctricos de potencia se tienen que estar revisando constantemente porque no es lo mismo usted tener que la corriente va a ir solamente en una dirección que ahora usted va a tener corriente y voltaje en ambas direcciones entonces ya es la red eléctrica del presente entonces aquí hablaremos qué es la inercia vamos este esquema me gusta siempre presentarlo porque podemos ver que estas estos pequeños generadores son las plantas las máquinas sincrónicas o máquinas esas máquinas rotativas que de las cuales estaban compuestos todos los sistemas eléctricos en el pasado y si pueden ver a medida que usted va incorporando mayor cantidad de máquinas hace más robusto el sistema lo hace más robusto entonces esas máquinas aportan lo que aportan energía cinética la energía cinética almacenada en sus rotores la aportan esa energía al sistema por ende hacen el sistema más robusto sin embargo cuando usted incorpora energía renovable es como si le quita esa cadena esa cadena se la quita el sistema y lo va haciendo menos robusto le va sacando inercia provocando en sí mayor inestabilidad inestabilidad en el voltaje inestabilidad en la frecuencia principalmente entonces como usted puede lograr nuevamente incorporar esas cadenas con electrónica de potencia con lo que se llama la inercia virtual inercia simulada inercia sintética que tiene diferente nombre básicamente usted puede volver a emular esa inercia del sistema y lo puede volver a ser robusto entonces como lo puede hacer bueno ya como le decía todo lo que estoy presentando acá no es algo nuevo si es algo reciente pero no es algo nuevo porque ya hay muchas empresas por ejemplo en red que ha desarrollado incluso un camino más simple para la implementación de la micro red en este caso también las baterías se pueden colocar y le aportaría inercia al sistema también no solamente los parques eólicos y fotovoltaicos entonces acá en la página yo le le dejo incluso las imágenes de la agencia del laboratorio estadounidense en red donde pueden ver que también a través de las baterías se puede incorporar una mayor inercia al sistema entonces ¿qué es la inercia sintética? la inercia sintética es el control que permite que un convertidor que hablamos ahorita un convertidor de potencia se comporte igual o similar a un generador sincrónico vamos a dejarlo en similar no igual porque para que sea igual usted tendría que instalar un convertidor de una capacidad sobredimensionada muy costoso para lograr que sea igual vamos a a utilizar la palabra adecuada que sea similar porque para que sea igual tendría que ser una inversión demasiado alta entonces la inercia sintética se logra mediante la reprogramación de inversores de potencia conectados a turbinas eólicas para que emulen el comportamiento de esas masas giratorias sincrónicas ¿por qué le digo esto? porque el sistema eléctrico de potencia ha cambiado no es que está cambiado es que ha cambiado pasamos de un sistema de alta inercia compuesto por máquinas rotativas que esa inercia viene de la energía cinética acumulada en sus rotores que le hace más robusto el sistema eléctrico de potencia pasamos de un sistema de alta inercia de máquinas rotantes a un sistema de baja inercia compuesto por tecnologías de electrónica de potencia porque como le decía los parques eólicos las baterías las baterías son de C y necesitan entonces un convertidor para llevarlo a C y esos son son convertidores que tienen electrónica de potencia igual los parques fotovoltaicos también tienen inversores que tienen electrónica de potencia entonces pasamos de un sistema de alta inercia a un sistema de baja inercia pero es bueno que sepan y que tengamos bien claro que la alta que lo que estamos perdiendo son máquinas sincrónicas las máquinas sincrónicas son máquinas muy nobles del sistema que pueden trabajar incluso en sobrecarga tienen la capacidad de soporte de reactivos tienen la capacidad de cortocircuito una máquina sincrónica puede estar sujeta a cortocircuito trifásicos en sus terminales que pueden experimentar hasta varias veces la corriente nominal sin que se produzcan desperfectos entonces cosa que no se puede básicamente con la electrónica de potencia entonces eso es bueno que se sepa siempre pon esta lámina esta estas dos láminas porque también los motivos los motivos a que entren y sigan las redes del señor Francisco González Longa para mí es una de las personas al igual que nuestro compañero Frank aquí en Olivo que ha estado analizando a profundidad estos temas que incluso han publicado muchos papers para la IEEE y están actualmente en la confección de un libro justamente sobre estos temas es bueno que entren a sus redes que puedan que puedan ver todo el trabajo precioso que se ha hecho sobre eso porque el tema se ha estudiado bastante y todas las soluciones están solamente las se tienen que poner en práctica entonces aquí pueden ver que esta es la representación de una máquina rotativa una máquina sincrónica que básicamente lo que se ha introducido ahora son una electrónica de potencia que tiene un convertidor y unos lazos de control que hacen lógicamente lo que nosotros le programemos pero no dejan de ser electrónica de potencia esos esos convertidores y esos lazos de control necesitan una fuente primaria de referencia o sea la fuente primaria de referencia debe venir o de baterías o de máquinas sincrónicas o también de máquinas renovables si viene de máquinas renovables y ustedes saben la variabilidad que eso le puede introducir a esos convertidores y también los convertidores cuando ocurre cualquier falla de que la cual o algún cortocircuito que hace que caiga drásticamente el voltaje también se comportan de una manera distinta por eso eso se ha estudiado bastante y se tienen todas las soluciones tecnológicas que resuelven esa situación entonces básicamente seguimos hablando de la inercia en los sistemas de potencia el sistema de potencia regula básicamente la variable de voltaje y frecuencia que se mantenga dentro de su rango entonces una mayor inercia hace que esas variables de voltaje y frecuencia se muevan de manera más lenta o sea por ende el sistema tiene una mayor estabilidad ahora bien cuando incorporamos la esa generación renovable lo que hacemos es que esas variables al tener menor inercia entonces sucede lo contrario las variaciones de voltaje y de frecuencia son más bruscas y por ende el sistema tiene una mayor inestabilidad entonces aquí vemos la la representación de una máquina fotovoltaica y una máquina y un generador sincrónico pongo estado gráfica porque para que vean la similitud que hay de que solamente para para poder emular la la inercia de un parque fotovoltaico o un parque eólico simplemente tenemos que colocarle un convertidor entonces conceptualmente la relación de potencia y frecuencia de un generador sincrónico está dada porque por una curva está dada por una curva de frecuencia potencia o sea que a medida que le pedimos más potencia a ese generador sincrónico este baja su velocidad y en consecuencia su frecuencia ahora bien si queremos hacer eso mismo construir esa misma gráfica con un parque fotovoltaico o un parque óleo claro que es posible es posible por el concepto de inercia sintética es simplemente tenemos que colocar un controlador y un convertidor un convertidor y un controlador de potencia y de frecuencia entonces para lograr esa curva lo único que tenemos que hacer es que a ese parque fotovoltaico o parque eólico le dejamos una reserva una reserva de potencia activa y esa potencia de reserva activa que le dejamos a ese parque que también muy bien lo podemos podemos suministrar esa potencia a través de baterías pero dejamos esa reserva y tú qué haces con el controlador a medida que tú varíe la potencia entonces el controlador te va a variar la frecuencia y tú puedes construir la misma curva como si fuera la curva de un generador sincrónico y el sistema así lo va a ver el sistema por eso es que se llama inercia virtual o inercia sintética o simulada porque se simula a través de la electrónica de potencia y eso es posible y eso se ha estudiado acá en la república dominicana que lo vamos a ver más adelante entonces como le decía ahorita simplemente usted tiene que operar el parque no a su máxima potencia sino a un nivel subóptimo o sea una potencia menor o instalarle un sistema de baterías para que el convertidor entonces utilice esa energía de la batería para variar la frecuencia entonces el tema es que actualmente las baterías tienen un coste muy elevado y por ende quizás todavía si no se genera algún incentivo adicional no va a ser posible que se haga de esa manera por lo menos en República Dominicana porque hay otros países que ya lo han estado implementando entonces en resumen que se requiere para la aplicación de la energía sintética lógicamente una pequeña modificación en el sistema escala adaptación de algunos parámetros el sistema de conversión de potencia o sea colocarle un convertidor a cada uno de esos equipos y una energía de reserva que ya muy bien te la puede dar el mismo parque fotovoltaico el parque eólico o tú utiliza batería para esa reserva de energía ya con eso lógicamente tú puedes emular lo que es la energía sintética entonces el otro concepto del cual yo le mencioné es el de plantas virtuales que simplemente como pueden ver acá desde el año 2012 hay una en Alemania en Alemania opera una planta virtual compuesta por más de 1300 parques básicamente ¿en qué se basa la planta virtual o sea es un conjunto de unidades descentralizadas que entre sí bajo el control único de un operador entonces ya el operador con el sistema que tiene puede operar o entrelazar las diferentes fuentes de energía con la ayuda de tecnología lógicamente y utilizar esa fuente de energía acorde a lo que requiera el sistema en ese momento entonces ese es el concepto de plantas virtuales acá ese concepto lógicamente todavía no se no se pondría en operación porque con el tema de la tecnología en la República Dominicana no vamos todavía muy acelerado por ejemplo recientemente fue que se puso en operación lo que es el AGC que de manera automática los generadores están haciendo la regulación de frecuencia la secundaria porque antes se hacía de manera manual imagínese usted recaer a un sistema de manera manual eso era prácticamente imposible entonces como le mencioné anteriormente el tema de la la inercia provoca una inestabilidad en los sistemas eléctricos de la inercia si los aerogeneradores por ejemplo están compuestos por inversores están compuestos por inversores es decir que no aportan inercia al sistema esta integración reduce lo que es la inercia del sistema conduce más rápido al cambio de rango de frecuencia como pueden ver acá como pueden ver acá en términos normales esta es la frecuencia en términos normales ante a cualquier variación brusca que haya si tenemos una penetración alta de renovables como está pasando en la República Dominicana lo que le llaman el ROCOF el ROCOF o el REC o CHEM o Frequency que es el rango de cambio de frecuencia o la variación de frecuencia del sistema debido a perturbaciones es más alto o sea esa variación se hace más profunda las caídas de frecuencias son más profundas también la frecuencia mínima mínima las frecuencias son más profundas se alcanzan un mínimo en un tiempo más corto o sea la frecuencia mínima que también es conocido como el nadir aquellos que conocen ese término básicamente se hace más profundo y por ende realmente se tienen que hacer los ajustes correspondientes para evitar que el sistema en algún momento se active lo que es el low shedding el low shedding del astre de carga o tenga un colapso total y por ende se tiene que implementar alguna de estas tecnologías que indicamos anteriormente o en su conjunto porque tengo tengo entendido que la ET va a lanzar una licitación de lo que son los SBC porque en República Dominicana la única subestación que tiene esa tecnología está en CEPEN en República Dominicana en el sistema eléctrico interconectado no tiene esa tecnología pero tengo entendido que la empresa de transmisión va a lanzar una licitación para incorporar esa tecnología al sistema de transmisión también aquí se ha estudiado lo que es la implementación de la energía sintética y creo que se están dando buenos pasos hacia la solución principalmente del tema de la normativa para la incorporación de las baterías que son de las cosas que tenemos ahí más de la mano que pueden colaborar para que ese impacto de esas renovables no sea tan drástico como se está viendo hoy día entonces eso era en cuanto a la frecuencia ahora en cuanto al voltaje los expertos dirán bueno un parque eólico tiene una capacidad de control de potencia reactiva igual o mayor que una máquina sincrónica y yo te diría eso es cierto pero donde tú instalas esos parques eólicos esos parques eólicos tú los lo instala en la afuera de las ciudades o sea lejos de la demanda entonces como en artículo 112 de la ley general de electricidad indica que las renovables van a tener prioridad en el despacho que va a ocurrir que tú entras una planta eólica que está en las afueras y saca una térmica que está cerca de la carga entonces todos ustedes saben que la potencia reactiva no se puede transferir a largas distancias entonces cuando tú incorpora toda esa renovable a pesar de que le sacas inercia al sistema provocando una mayor inestabilidad en el voltaje y la frecuencia también no solamente pierdes inercia voltaje y frecuencia sino también reactivos porque es probable que esa máquina sincrónica sea la que te estaba aportando reactivo en ese momento pero como tú tienes el reglamento la ley general de electricidad que le da prioridad a esa renovable entonces tú sacas esa máquina que te aporta esos reactivos por eso también eso también se debe evaluar entonces lo que le decía de los sistemas flexibles de transmisión los FAQs que son estos equipos estos equipos permiten incrementar la capacidad de la red de transmisión proveen soluciones de estabilidad que permiten a los sistemas de transmisión operar de manera más eficiente ayudan a amortiguar las oscilaciones del sistema también a controlar el flujo de potencia activa y reactiva y los compensadores estáticos de potencia reactiva los SBC que les mencioné también ayudan a mejorar la estabilidad del sistema del transporte de las líneas de transmisión a mitigar los flickers etcétera o sea el caso es que todos estos conceptos conllevan un análisis más a profundidad y lo importante es que todas las soluciones se tienen esta charla debe servir de motivación a tanto los estudiantes como en los países donde se están incorporando las energías renovables como para todas las autoridades que puedan acelerar el tema de las soluciones por la incorporación de las renovables ya hoy día estamos teniendo inconvenientes por la incorporación de las renovables y es bueno que ya se empiecen a ver las soluciones a esos inconvenientes entonces esto era lo que le decía del artículo 112 de la ley general de electricidad que las empresas distribuidoras comercializadoras en igualdad de precios y condiciones le darán preferencia en las compras y el despacho de electricidad a las empresas que producen energía a través de fuentes renovables en este caso se incluye también las hidroeléctricas entonces seguimos con la incorporación de las energías renovables en el año 2016 hubo un apagón general en Australia Australia tenía en ese momento aproximadamente el 50% era provisto por energías eólicas justamente en Australia después de ese apagón que se empezaron a buscar todas las causas que provocaron ese apagón se dieron cuenta que por una tormenta que hubo en ese momento el sistema se vio muy vulnerado como tenían tanta energía renovable cualquier variación que puede provocar lo que es un blackout y justamente si ustedes buscan hay muchos papers y muchas documentaciones escritas sobre el análisis de ese apagón que hubo en Australia también es bueno que se tome en cuenta lo que es la famosa curva de pato que también esa curva de pato se vio se empezó a analizar justamente en California dicen curva de pato porque como pueden ver acá a la derecha tiene la forma de un pato pero que provoca esa forma del pato es que cuando usted incorpora mucha energía fotovoltaica la fotovoltaica empieza a inyectar al CENI a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche generando así una campana de Gauss a medida que usted va incorporando parque fotovoltaico porque va incrementándose la radiación solar teniendo su máximo al mediodía en ese mismo sentido tiene que sacar generación térmica entonces el problema no es sacar la generación térmica porque las plantas usted la puede ir bajando de manera gradual y hasta sacarla sin ningún problema el problema viene cuando el sol se empieza a ocultar que usted tiene entonces esa rampa de su vida esa rampa de su vida como pasó en California que eran 13.000 megavatios que usted tenía que entrar en cuestiones de horas o sea eso es prácticamente imposible porque las máquinas principalmente sincrónicas aquellas que utilizan combustible fósil requieren un tiempo antes de empezar a tener las inyecciones en el CENI entonces eso es muy bueno que se analice porque acá en República Dominicana ya hemos tenido el efecto de lo que es la curva de Pato entonces eso lógicamente lo puede solucionar también el almacenamiento pero pero por eso es que la normativa debe ser modificada para que se creen los incentivos necesarios y correctos para la incorporación de ese tipo de tecnología en República Dominicana y en cualquier parte del mundo entonces de esto se han escrito libros de cómo enseñar a volar el pato o sea básicamente es eso cómo se puede aplanar el pato cómo se puede suavizar esos picos cómo manejaron este reto en California entonces básicamente con las tecnologías que yo le he indicado durante la presentación entonces acá en República Dominicana tengo un gráfico que lo lo creó nuestro amigo Andrés Manzueta donde él hizo el análisis del año 2020 con la tecnología que se tenía en ese momento y lo proyectó hacia el año 2030 y aquí se ve también la curva de pato esa esa en la gráfica esa parte amarilla corresponde a la incorporación de la energía fotovoltaica entonces en ese momento él hizo el análisis y también lógicamente con las ecuaciones y qué qué le ocurría a la inercia del sistema en en esos años y realmente se hizo el análisis ahora bien en la actualidad en la actualidad para solucionar ese tema también ustedes pueden encontrar que acá le dejo el el algunos papers por ejemplo pueden entrar a la página de INTEC donde un grupo de estudiantes hizo ya el análisis del efecto de aplicar la inercia virtual en los parques eólicos los cocos Larimal 1 y Larimal 2 en la República Dominicana y pueden ver los resultados que aplicando por ejemplo sin la inercia virtual pueden ver que la frecuencia tiene una variación una variación más alta o sea entonces cuando usted aplica la inercia virtual en esos parques se ve como la frecuencia mejora sustancialmente a medida que usted va incorporando más parques con esa tecnología eso ese estudio se hizo aquí les dejo el link donde lo pueden descargar y pueden ver el efecto y eso mismo se puede aplicar pero no solamente estudio lo importante es que se aplique ya de manera se ponga en práctica en República Dominicana entonces acá tenemos unas gráficas del efecto de la curva de pato ya que la fuente es el organismo coordinador como pueden ver esto ya son datos reales del organismo coordinador como ven la demanda del sistema eléctrico interconectado acá arriba con la incorporación de la energía fotovoltaica ven como también se forma esa curva de pato sin embargo en este gráfico pueden ver por ejemplo que la rampa de subida son 550 eso fue el análisis del primero de junio del año 2020 porque ahora con la incorporación de los nuevos parques fotovoltaicos de gran escala entiéndase por ejemplo ya tenemos parques de 100 megavatios eólicos y fotovoltaicos por ejemplo tenemos dos parques que vamos a ver un ejemplo básicamente de ellos porque están ubicados cerca que es Vaya Sol y Gira Sol que son dos parques solares el efecto que provocan cuando viene una nube y se postra próximo a ellos entonces seguimos con la rampa de subida estos son datos reales que pasa con la inercia la inercia baja pero a pesar de todo lo que lo importante es que la rampa de subida son 550 megavatios en 2.5 horas o sea 4 megavatios por minuto entonces básicamente que usted hace si no logra caerle atrás a la demanda que va a tener que empezar a abrir circuito abrir carga porque básicamente eso es el efecto de cuando cuando el sol cae cuando el sol va cayendo usted va incorporando esa generación térmica nuevamente y si no logra incorporarla a tiempo entonces tiene que abrir demanda entonces en este gráfico en esta tabla más bien podemos ver estos son datos del 2021 de agosto del 2021 10 de agosto del 2021 que ocurrió o sea es un informe un informe detallado del evento oficial de la empresa de transmisión que indica por una variación debido a condiciones atmosféricas de los de dos parques en ese momento estaban operando girasol y bellasol que entre los dos suman una potencia de 170 megavatios pero en ese momento estaban aportando 73 megavatios bueno cuando se postra la nube salen salen 73 megavatios provocando la actuación de la edad que es la actuación de la desconexión automática de carga entonces viene la nube se postra encima de los de los parques fotovoltaicos bajan 73 megavatios y de manera automática se disparan 97 megavatios de la de la carga de la demanda o sea se abren 15 circuitos de las empresas distribuidoras eso pasa muy a menudo básicamente todo eso se resuelve con ingresa sintética con batería introduciendo tecnología al sistema eléctrico de potencia en la república dominicana como pueden ver el 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 ha analizado bastante esta situación cada vez que viene una nube lo que qué pasa con los parques en este caso en los parques solares entonces como pueden ver la frecuencia cae drásticamente por lo que le decía ahorita mayor incorporación de energía renovable provoca una mayor caída de rocoff y del nadir entonces básicamente eso todo eso tiene solución es bueno que se sepa que como que estamos incorporando más energías renovables tenemos también que traer con ello las debidas soluciones tenemos que motivar acelerar los cambios en la normativa colocar los incentivos que correspondan para que las baterías principalmente se puedan utilizar como servicios auxiliares entonces seguimos viendo la variación de la frecuencia esto es de dos parques fotovoltaicos del seni y pueden ver la variabilidad que tiene a pesar de que en un día también soleado el mismo parque fotovoltaico tiene una variabilidad porque son por ejemplo tecnologías intermitentes esa variabilidad a pesar de que es un día soleado se puede resolver con batería entonces imagínese usted un día lluvioso mire cómo se comporta entonces todo eso se resuelve con tecnología pero se deben colocar los incentivos adecuados para traer esa tecnología entonces esto es el comportamiento de un parque eólico como pueden ver miren la gran variabilidad que tiene un parque eólico también entonces eso afecta el programa de despacho del organismo coordinador a pesar de que ya el OC junto con la GIZ desarrollaron una herramienta donde pueden mejorar el pronóstico de esos parques y se reduce bastante esa variabilidad entonces todo eso que hablábamos anteriormente se resuelve con batería la batería no solamente resuelve esa variabilidad del momento sino también que al momento de que el parque fotovoltaico esté bajando su producción en ese mismo sentido pueden ir incorporándose las baterías de su parque que esas baterías actúan de una manera más rápida que una máquina sincrónica yo pongo siempre el ejemplo el ejemplo de un UPS usted tiene un UPS en su casa conectado a su computadora y la energía se va ¿qué tiene su UPS? su UPS tiene una batería un storage un almacenamiento y tiene los convertidores electrónica de potencia un pequeño inversor entonces usted ve que la luz se va y usted ni cuenta se da que se fue ¿por qué? porque eso es tan rápido que la computadora no se llega ni siquiera a apagar entonces imagínese usted si usted tiene una planta eléctrica si tiene una planta eléctrica tiene que esperar que la planta entre pero ya se le apagó la computadora entonces pongo ese ejemplo porque ese es el mismo ejemplo a gran escala una máquina sincrónica necesita tiempo la electrónica de potencia los inversores son más rápidos entonces lo que se tiene es que seguir apoyando esa tecnología para que se utilice y no lo que se está haciendo hasta ahora que se afecta drásticamente la carga y se abre el circuito entonces aparte de la instalación en los parques fotovoltaicos la batería se puede instalar en los parques eólicos entonces a diferencia por ejemplo siempre pongo esta lámina porque República Dominicana es una isla muchas muchas personas comparan República Dominicana bueno pero Costa Rica tiene mucha energía renovable claro que sí pero Costa Rica está interconectado Guatemala está interconectado Honduras Nicaragua Panamá y El Salvador está interconectado la inercia en esos países es bastante elevada República Dominicana apenas nos quedamos en un estudio que se que hizo el Banco Mundial para la interconexión con Puerto Rico donde se evaluaron dos rutas una de 233 kilómetros y una de 140 eso quizá en el momento que se hizo esa ese estudio no no era factible no no teníamos tantas renovables pero hoy día si eso se debe retomar es otro punto que se debe retomar en la República Dominicana miren lo que pasó con la tormenta o lo que ha pasado con las tormentas en Puerto Rico si tuviésemos interconectados estuviéramos vendiéndole energía a Puerto Rico y a la vez también nuestro sistema y el de Puerto Rico sería más robusto porque pongo aquí al lado nuestro vecino Haití pero en Haití la demanda apenas son 300 megas como mucho entonces si debemos pensar retomar el tema con la interconexión con Puerto Rico entonces dentro de los compromisos medioambientales que la República Dominicana asumió el número 7 energía asequible y no contaminante ese fue uno de los principales que se hizo allá cuando se hizo el acuerdo de París donde se fijaba que las emisiones per cápita de CO2 tenían que bajar de 3.6 a 2.8 en el año 2030 si pueden ver aquí de manera ya con esto estamos prácticamente terminando la presentación para no cansarlo mucho porque lo principal que quería mostrarle era que la tecnología existe que la penetración de las energías renovables en la República Dominicana dado los recursos que hay solares y eólicos puede seguir incrementándose de manera exponencial pero no dejar de lado que hay que ir incorporando las tecnologías entonces como pueden ver en el año 2000 teníamos apenas un 10% de energía renovable convencional que era a través de la hidroeléctrica que era un 10% luego entonces en el año 2012 se empiezan a incorporar esas energías renovables modernas y llegamos a apenas a un 3% en el año 2012 entonces en el año 2021 hemos llegado a un 11% realmente hemos dado un salto cuántico y vamos a ver que también tenemos muchos proyectos más de 5.000 megavatios en concesiones o sea tenemos muchas empresas que están motivadas a instalar energías renovables en la República Dominicana como pueden ver hasta el año 2021 teníamos 742 megavatios que estaban operando en la red de República Dominicana acá pueden ver la tabla donde pueden ver que comenzamos en el año 2011 con los cocos una plantica de 25 megavatios y Quilgo Cabrera de 8.3 megavatios ya después 2012 2016 en adelante se empezó a incorporar de manera exponencial esas tecnologías eólicas y fotovoltaicas y de biomasa porque tenemos una planta de 30 megavatios de biomasa que también firmó otro contrato para prácticamente duplicar su producción entonces lógicamente se han firmado varios PPA y se siguen firmando también en otras plantas que están en construcción como pueden ver esta tabla está totalmente actualizada acá arriba pueden ver los parques que ya están en operación las que están aquí en negritas son los parques que actualmente se encuentran en vía de construcción esos que están en negritas son todos los parques fotovoltaicos que están en construcción y algunos parques eólicos que están completando la segunda fase habían hecho una fase de 50 megavatios y van a completar otra fase de 50 megavatios como el Ogumancito y Matafongo entonces como pueden ver vamos a llegar vamos a llegar de acá al 2024 con una incorporación que vamos a llegar a 1568 megavatios de energía renovable si ya si ya con 800 megavatios que están operando estamos teniendo problemas de inestabilidad imagínense cuando se incorporen los 1500 o sea no esperemos llegar a tener esos 1500 megavatios para empezar a darle apoyo a que entre la tecnología a la República Dominicana tenemos que empezar desde ahora tenemos que tomar esas decisiones para que luego entonces no tengamos que limitar esos parques colocándole el sistema del DAG o la desconexión automática de generación entonces porque si esa energía la tenemos ahí vamos a aprovecharla pero vamos a fomentar motivar tomar las decisiones que tengamos que tomar para que la normativa sea modificada entonces como pueden ver en su mayoría son parques fotovoltaicos porque el parque eólico te inyecta las 24 horas del día el parque fotovoltaico no te inyecta las 24 horas del día el parque fotovoltaico te provoca lo que es la curva de pato entonces es muy bueno que se tome en cuenta todo lo que yo mencioné durante la presentación entonces ¿por qué se está incorporando toda esa generación aparte del acuerdo de los compromisos modernes también por otro compromiso que tenemos en la ley 5707 en su artículo 21 que indica que debemos llegar al 2025 con un 25% de la energía que provenga de fuentes renovables no convencionales entonces por eso es que se le está dando tanto apoyo a las renovables en República Dominicana entonces todavía nos falta ya con todo esos megavatios vamos a estar bastante cerca de la meta pero como ustedes sabrán también la demanda tiene un crecimiento que al final aunque lleguemos a esa meta nos vamos a seguir alejando a través de los años porque la demanda sigue creciendo por eso es que los parques eólicos fotovoltaicos biomasa la energía renovable en República Dominicana va a seguir en pleno en plena integración entonces acá solamente unos datos generales que lo vamos a pasar bien rápido la demanda máxima que ha ocurrido en la República Dominicana en los últimos en todo el tiempo la máxima son 3.009 megavatios ustedes dirán bueno pero en el gráfico anterior le puso 3.173 lo que pasa es que ya esta demanda no incluye la demanda de PBDC la demanda que si ustedes ven en la página de los C esa demanda como PBDC está interconectado al sistema como es un autoproductor considera el SCADA considera también esa demanda pero esta demanda que está aquí es descontando el aporte que pudiera hacer PBDC por eso son 3.000 megavatios entonces como la más alta fue en junio en junio yo les trae aquí un gráfico del día 6 de junio donde ocurrió la demanda máxima del sistema para que vean mire la demanda máxima del sistema ocurrió a la hora 22 a la hora 22 sin embargo no teníamos un solo megavatio de energía que provenga del parque fotovoltaico sin embargo si teníamos aportes que es bueno porque señalo esto y digo este punto porque siempre se ha dicho que las renovables no aportan potencia al CENI pero claro que sí que aportan ¿cuáles? la eólica aporta potencia al CENI igual que la de biomasa y otras tecnologías pero República Dominicana las eólicas las eólicas sí te aportan potencia y lo pueden ver lo pueden ver acá en este gráfico dame un momento gusto que tienen un micrófono abierto listo bien gracias entonces lo pueden ver en este gráfico este gráfico la línea amarilla es el aporte que están haciendo el conjunto de parques eólicos si usted saca esa potencia miren acá que llega hasta 190 megavatios al momento de la hora de punta estaba en 132 megavatios ¿qué hizo eso? que usted le dio preferencia a esos 132 megavatios eólicos y sacó esos 132 megavatios térmicos es decir claro que sí que aportan potencia al sistema ahora bien la fotovoltaica no en la hora de punta no generan un solo megavatio a menos de que se le incluyan baterías a las fotovoltaicas y ya cuando bajen su producción entonces vayan entrando de manera gradual la batería entonces por eso le pongo ese gráfico ese gráfico está construido con datos reales del día 6 de junio del año 2022 entonces esto es ya una proyección hacia el 2027 de cómo se ve lógicamente la incorporación de la energía solar y no quería que concluyamos sin que veamos también los aportes que tenemos de la energía fotovoltaica en los techos de las casas o sea tenemos alrededor de 247 megavatios ya en medición neta como vende del año 2011 de manera exponencial se han ido incorporando más de 10.000 clientes que tienen medición neta son 247 megavatios eso porque porque los costos de inversión de los paneles bajó más de un 80% drásticamente también eso provocó esa disminución del costo de instalación provocó que el crédito fiscal se bajara de un 75 a un 40% en el año 2012 cuando se modifique el artículo 32 de la ley 253 del 2012 en ese sentido que baja el costo de inversión sube de manera exponencial la instalación de paneles solares que pongo este gráfico simplemente para que vean que en el año 2020 en plena pandemia es donde se han instalado más paneles solares en la historia de pública dominicana en el programa de medición neta siempre hago mucho énfasis en eso porque para mí el tema de la pandemia es un caso de estudio porque no solamente provocó incremento en la demanda en el consumo de energía en República Dominicana y en otros países sino que también muchos dealers y muchos negocios vendieron más en plena pandemia que luego o antes de la pandemia es un caso de estudio entonces otro efecto que provocan los paneles solares es que no te inyectan la energía donde la energía es más cara o sea yo te la inyectan donde la energía es más barata por eso no es que quiero desmotivar a la inyección a la incorporación de paneles solares sino lo que quiero motivar es que se hagan los ajustes correspondientes para que se incorporen baterías en todos los sistemas fotovoltaicos entonces también tenemos parques fotovoltaicos las empresas de generación tienen y los usuarios regulados tienen unos parques de 1.5 megas ¿por qué instalan 1.5 megas? porque el artículo 95 y 98 de la ley 57.7 habla justamente de esas potencias como si tú instala más de 1.5 megas si instala 2 megas requiere concesión si instala más de 1.5 megas también puede dejar de acceder a algunos incentivos que están en la en la ley 57.07 pero en total eso sumaría 272 megavatios aquí pueden ver una gráfica donde pueden ver la planta de Quisqueya que tiene un parque de 1.5 megas entonces ya ya todo lo que sigue es justamente de medición neta de las cosas que se deben modificar en el reglamento como es el tema del 15% lógicamente nosotros heredamos ese reglamento de Puerto Rico igual que el de medición neta el de generación distribuida y heredamos también esos porcentajes sin embargo yo soy de lo que digo que eso no es un problema porque el mismo artículo 17 en el párrafo 1 dice que se podrá modificar previo acuerdo entre los clientes y las empresas distribuidoras ese 15% es da una salida y la segunda salida es que se también el artículo 18 manda que se hagan estudios y si el estudio revela que es necesario realizar cambios en el sistema de distribución y el solicitante desea continuar el solicitante será responsable de pagar los cambios requeridos cuando usted dice los cambios requeridos no es necesariamente que hay que cambiar toda la red la red troncal es que básicamente si el transformador era de 50 y requiere que se cambie a uno de 75 el cliente decide si lo si lo cambia pero se deben hacer los estudios correspondientes entonces ya básicamente dentro de los cambios que también se requiere la normativa es que se cambie del concepto netmetering o medición neta a netbilling porque hoy día ese concepto muchos de ustedes ya lo conocen y en muchos países ya se ha cambiado nosotros somos de los pocos países que todavía seguimos haciendo netmetering que se cambie a netbilling que sea facturación neta porque la tarifa en República Dominicana tiene diferentes escalones entonces lo que es correcto es en lugar de netear energía es que se netee dinero entonces si se hace eso básicamente los ingresos de las empresas distribuidoras que siempre están en déficit se recuperarían un 47% entonces otro cambio que se propone es que hoy día el reglamento de medición neta no incluye dentro del cálculo del factor de potencia las energías activas que se inyectan solamente la consumida la resolución 05 2007 solamente habla de la consumida este otro cambio que se propone no es algo nuevo tampoco porque por ejemplo en Chile en Chile ya tienen en su reglamento una fórmula la cual es bien parecida a la que tenemos acá esta fórmula es la misma que el factor del arco tangente de la reactiva entre la activa en Chile utiliza la misma fórmula lo único que si el denominador ya tiene lo que es la energía activa generada por el equipo de generación o sea son de los cambios menores que se podrían hacer en esa normativa para que se hagan las cosas de manera correcta entonces ya de manera general estos son parques eólicos fotovoltaicos que se han instalado en la república dominicana que están operando estas son las curvas reales que tienen los parques que la he ido construyendo yo mismo como pueden ver acá hay parques eólicos que están situados por ejemplo en más al sur del país que su máxima producción es al mediodía y sin embargo hay otros que su máxima producción es justamente en las horas de punta entonces de los retos ya básicamente lo que tenemos es la implementación ya la incorporación de más centrales al control automático de generación al AGC o sea que se incorporen las centrales en su mayoría ya de manera automática que permitan el control de la regulación de frecuencia de manera automática eso va a ayudar a la estabilidad del sistema acá tenemos por ejemplo la implementación del AGC del centro del control también incrementar la inversión que hay que hacer en la red hay un plan de expansión de transmisión que si se logra que todo eso se ejecute no tendríamos ningún problema y sin embargo se acelera un poco esas inversiones lo otro es que ya el OC dio los primeros pasos que junto con las IC dieron los primeros pasos donde implementaron un sistema de pronóstico que mejoró bastante el tema del despacho acá pueden entrar también a la página de los C pueden ver la información en tiempo real de las energías renovables que están produciéndolo también pueden ver un breve histórico de algunos meses es algo importante también la misma superintendencia de electricidad en su página también da mucha información valiosa y dentro así básicamente ya de manera resumen de manera resumen es simplemente que las normativas como le decía deben se deben ajustar el código de red que está en proceso la ley de eficiencia energética que está como anteproyecto de ley que en junio del año 2021 se se depositó en el senado donde ahí se modifican algunos artículos también el proceso de ventanilla única que está en proceso ustedes saben que para usted instalar un parque fotovoltaico en República Dominicana tiene que durar dos años en proceso tocando puertas de diferentes instituciones ese plazo se puede reducir según la experiencia que tenemos nosotros en ocho meses si todo se maneja a través de una ventanilla única también hay que fortalecer la regulación y generación distribuida y lógicamente lo que le mencionaba del tema del almacenamiento entonces hasta acá termino con la presentación los dejo en la voz de Larisa espero que esta presentación le haya servido lo haya motivado a todos ustedes y sea de su agrado gracias gracias a ti Augusto por haber atendido esta invitación a traer esta charla el día de hoy bastante completa y actualizada pedirle a los participantes que si tienen alguna consulta este es el momento para enviarla al chat o incluso el que quisiera interactuar al micrófono utilizar la herramienta de levantar la mano y en su momento entonces le estaríamos cediendo la palabra tengo una consulta que nos envió Leuris Díaz dice buenos días ingeniero Augusto una pregunta una pregunta de cara al futuro de una matriz energética de una matriz energética completamente renovable ¿cuáles fuentes son las recomendadas para mantener la generación de manera constante? es decir ¿qué fuentes pueden causar menos inconvenientes a grande demanda? excelente excelente pregunta básicamente las baterías vienen yo diría que es incluso la que tenemos más asequible porque las baterías han ido bajando de precio ya es una tecnología que está aprobada en todo el mundo y a gran escala se pueden dar diferentes usos se pueden instalar para hacer hibridación en los parques eólicos y fotovoltaicos y también se pueden incorporar para que inyecten directamente al sistema de transmisión dando servicios auxiliares de tensión y de frecuencia entonces esa es una de las fuentes principales y lógicamente que se pone en práctica la energía sintética yo me iría por esos dos caminos Orlando Alexis Santanas nos dice Ingeniero Bello ¿qué papel juegan a futuro el desarrollo de las Smart Grid para afrontar los retos de estas nuevas tecnologías en el control de frecuencia y estabilidad del sistema? Sí bien como hablamos de Smart Grid vamos no solamente a verlo a nivel de generación de gran escala sino también del lado del prosumer o sea de los consumidores de esa manera que veo la Smart Grid porque por ejemplo hoy día tenemos coches eléctricos en República Dominicana que somos el tercer país del Caribe con más cargadores estaciones de carga que hay en República Dominicana hay más de 500 estaciones de carga y tenemos una incorporación masiva de coches eléctricos ahora bien esos esos coches cuando tú me dices de carro para el futuro tú sabes que estamos instalando cargadores todo el mundo compra un coche eléctrico instala un cargador en su casa y no lo notifica no se lo notifica la empresa distribuidora por ende no se hace una correcta estimación de la demanda del consumo también no se hace una correcta expansión de la red si no se tiene claro dónde se están instalando esas estaciones de carga y qué capacidades tiene entonces de cara al futuro eso es algo que debe venir con la normativa donde se exija eso desde el punto de vista de los coches eléctricos también que se que se dé algún incentivo porque el coche eléctrico tú lo puedes utilizar para cargar pero en algún momento si te dan algún incentivo tú lo puedes conectar para inyectar en la red como se hace en otros países también eso es muy importante que se tenga y ya de cara a la a la a la a la alta tensión lógicamente incorporar la tecnología como yo le decía de fax y sbc la precia de transmisión en República Dominicana ya tiene tiene que valer una licitación para incorporar esa tecnología pero básicamente en resumen es eso de cara al consumidor y a gran escala la incorporación de esa tecnología Ramón Emilio nos pregunta que cómo podemos acceder a información del funcionamiento del EDAC bueno yo la información del EDAC básicamente quien la puede suministrar es la empresa de transmisión o el organismo coordinador pudieran solicitarlo aquí hay una ley de transparencia en República Dominicana que de manera formal ustedes pueden acceder y solicitar la información que requieran sobre la capacidad del funcionamiento todo eso lo podrían solicitar tanto en la empresa de transmisión como en el organismo coordinador que es el operador del mercado en la República Dominicana el ingeniero el ingeniero Pablo Pinales nos pregunta sobre las modificaciones al reglamento que mencionó anteriormente cuáles son los avances o cuál es la situación actual sobre el tema la situación es la siguiente ya todo se ha estudiado o sea ya está estudiado y se tienen las propuestas de modificación bastante esclarecidas ahora bien cuando yo decía reiteradamente con mucho énfasis que se tomen las decisiones correctas o sea que simplemente se tiene que tomar la decisión de hacer los cambios correspondientes porque para no halga mucho la respuesta ya se han dado los pasos se han reunido todos los actores correspondientes se tienen los escritos hechos pero hay muchos de ellos que no requieren de un cambio del reglamento sino que se emita una resolución ya sea que la emita la superintendencia de electricidad o la misma comisión nacional de energía pero que se tome la decisión de hacerlo de hacer ese cambio porque la misma ley 5707 indica en uno de sus párrafos que cualquiera de esas tecnologías nuevas que aparezcan aparte de la eólica fotovoltaica pueden resolutarse o sea que se tome esa decisión y que se haga le coloque en el chat a la persona que estaba pidiendo información sobre el edad las páginas web tanto de la ETED como del organismo coordinador para que pueda navegar en las mismas y por ahí tal vez pueda conseguir algún tipo de información tengo tengo a leuris días con la mano levantada no sé si es un error pero pregunto por aquello leuris si estás levantando la mano para interactuar al micrófono en este momento lo puedes hacer si me escucha si se escucha leuris muchas gracias larisa y el ingeniero augusto por responder la pregunta anterior gracias muy conforme con la respuesta tenía otra pregunta sobre el mercado energético yo trabajo en Cemento Parán y pues somos usuarios no regulados y el tema de la demanda máxima es muy importante para nosotros debido al costo que puede representarnos entonces la parte del PBDC que usted estuvo comentando anteriormente que esa parte se le resta a lo que el organismo coordinador reporta como demanda preliminar del día anterior que ellos lo ponen ahí que precisamente en junio el 6 de junio fue de 3178 y la máxima real del menos siendo en 3009.68 esa parte del PBDC como se se calcula porque en sus reportes oficiales de demanda máxima ellos toman en cuenta distribuidoras generadoras y un conjunto de elementos pero esa parte no la había visto en sí de PBDC si lo que pasa que lo se tiene el sistema el sistema de medición comercial centralizado de todo el que está interconectado al sistema entonces lo único que hace el OC es que en el cálculo ya de las transacciones económicas de potencia descuenta esa generación que aparece en en ese momento de PBDC porque si tú entras ahora mismo a la página del OC en la gráfica de generación te aparece esa generación también de PBDC pero en el cálculo ya como no participa del cálculo de la transacción económica de potencia en sí solamente con los intercambios el OC lo que hace es la resta es lo único que hace no tengo más preguntas entonces voy a proceder a cerrar lo que es la conferencia del día de hoy agradecerte nuevamente Augusto por haber hecho un espacio en tu agenda y haber estado con nosotros como siempre que ese casier te requiere pues siempre dice que sí y siempre haces un espacio de verdad que muchísimas gracias fíjate que los mismos participantes ahí están comentando en en el chat y te están dando las felicitaciones ellos directamente de verdad que muchísimas gracias muchas gracias Larisa y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y escuchando la charla por sacar de su tiempo para para esto muchas gracias y tal como dice Augusto pues agradecer a los participantes que estuvieron con nosotros durante este tiempo aprovechando esta conferencia y haber hecho espacio en su tiempo sin los expertos invitados y sin los participantes este tipo de iniciativa no pudiera ser no pudiera ser